Música Señores, es que hay que ponerse duro Es que hay demasiado, demasiado barbaridades Miren, atraparon Una yipetica de esa CRB Que transportaba 17, 17 haitianos indocumentados Miren la yipetica, esta es la yipetica En esa yipetica blanca CRB Transportaban 17, 17 indocumentados haitianos En esa yipetica metieron 17 indocumentados haitianos Miren los indocumentados a donde están aquí Que fueron atrapados y llevados allá A la comandancia de Mao En la provincia de Palverde Fueron apresados En Laguna Salada Miembros de la dirección regional Noreste de la policía Interceptaron en ese municipio Una yipeta que llevaba a bordo Ilegalmente 17 ciudadanos haitianos indocumentados La oficina de información y comunicación estratégica La oficina de la policía Informa Que el hecho Mediante el cual se hizo esto Se describió Que los haitianos venían En el vehículo Con un conductor Dominicano Entre los haitianos Capturados En el vehículo retenido Figuran 12 hombres 4 mujeres Y un niño Y los cuales Fueron enviados A la dirección general De migración Asimismo durante El operativo realizado Durante la noche En los distintos municipios De Jaibón Y cruce De Guayacanes En la provincia de Valverde Se ocuparon Nueve motocicletas Y se produjeron Otras Detenciones Usted sabe lo que es esto 17 17 Haitianos Indocumentados En una Yipeta Pero aquí están Arnold Todos En esta Fotografía Que está aquí Los Haitianos Que fueron atrapados Y El vehículo En el que viajaban 17 En una Yipeta Que 5 personas Van Bien apretados Mírenlo ahí Ahí están Todos los adultos El niño No se ve Está Recordado Mejor así Estos Son los adultos Que viajaban En esa Yipetica Las 4 mujeres Solamente Llenaban La yipeta 17 Así es Que los Atrapan En grupo Grupo Grandísimo Seguimos Con más Del contenido De este Espacio En Política ¡Gracias!